Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video Hoy he dibujado un personaje de la película Moana Que se estrena próximamente en unos pocos días Este personaje lo había nominado en el último capítulo de la serie de dibujos animados Pero no fue el ganador Aún así lo he dibujado porque realmente tenía muchísimas ganas de dibujarlo Desde el primer momento que vi a este personaje me encantó Y quería dibujarlo sí o sí Así que este video no será parte de la serie de dibujos animados Realmente el ganador de la serie de dibujos animados fue Naruto Pero no se preocupen porque próximamente subiré un video dibujando a Naruto Pero como les digo este no podía aguantar y tenía que dibujarlo porque me ha encantado el personaje Así que bueno sin demorarnos más vamos a pasar con el dibujo Bueno y aquí empezamos con el dibujo Como siempre les digo que no pongo como boceteo porque considero que es muy aburrido Pero si les cuento que en el boceto me tardo bastante Uso un lápiz H4 para que las líneas me queden lo más clara posible Ya que el grafito ensucia mucho después los colores No obstante después de terminar el boceto con la goma moldeable aclaro aún más el boceto Bueno este personaje es Maui Como les decía me encantó desde que lo vi la primera vez Es interpretado por Dwayne Johnson más conocido como La Roca en español o The Rock Creo que todos saben quién es A La Roca también la he dibujado en otra ocasión Si no lo has visto aún te dejo el video en una de las tarjetas Para dibujarlo usé como siempre Prismacolor Premier Que saben que son los lápices de colores que más uso También usé un poco unos marcadores Prismacolor Que lo usé mayormente en esa falda de hojas que tiene este personaje Como ven usé los tatuajes primero Y luego los espacios en blanco lo llenaba con color piel Creo que se podía hacer también rellenando toda la piel El color base de la piel completo Y encima darle un gris oscuro para hacer los tatuajes Pero bueno en el momento que empecé a hacerlo Lo visualicé de esta manera y me fue bien la verdad Me siento conforme como quedaron los tatuajes Eso sí los tatuajes le daba un tono base gris Y luego aclaraba en algunas zonas con el blanco O oscurecía con un gris más oscuro Y hablo de los tatuajes porque gracias a los tatuajes Gracias a la cantidad de detalles que tiene este dibujo Que te ayuda a que el dibujo se luzca Que te puedas lucir como dibujante Pero me tardé unas 14 horas haciendo este dibujo La verdad fue bastante complicado Pero la verdad no te sientes tantas las horas Porque lo compensa el disfrute con que haces este dibujo Ya que me gustaba muchísimo Como color base para la piel usé un color néctar Y para las partes más luminosas un color beige Por supuesto para luces intensas el blanco Y para zonas más oscuras un carmelita siena Incluso amigos también les cuento Esta imagen la saqué de una foto que está Maui junto a Moana Moana se encontraba al lado izquierdo Y le tapaba parte del brazo Tuve que improvisar parte del tatuaje Y eso fue algo que me gustó muchísimo Como siempre te recuerdo una vez más Que me sigas en mis redes sociales Para que estés en contacto conmigo Principalmente en Twitter Que estoy muy muy activo con mis suscriptores Puedes preguntarme lo que quieras Dame tus opiniones y consejos Me puedes encontrar en cada una de ellas Como Harold Artis O si no te dejo todos los enlaces A cada una de mis redes sociales En la descripción de este vídeo Como ven las hojas las coloreé De una manera que me han visto mucho hacer Que es dar un color base con marcadores Y encima aplicarle los lápices de colores Para este bastón con forma de ancla Que aún no sé bien que cosa es Ya cuando vea la película les contaré Y le di el color base completo con grises Y encima le dice todas las marcas Con un lápiz gris oscuro Que es el mismo método que les dije Que podía haber hecho los tatuajes Una vez terminado el personaje Quería hacerle una sombra en los pies Para que diera la sensación De que estuviera parado encima de algo Y bueno esto lo hice con un lápiz pastel negro Con el dedo lo difuminé un poco Y listo Y aquí tenemos a Maui Terminado Y bueno amigos Esto ha sido un dibujo que realmente me ha gustado Lo he disfrutado mucho A pesar del trabajo que pasé Porque estaba bien cargadito de detalles Pero realmente tengo mucho hype con esta película Incluso la voy a ir a ver el día de su estreno Así que esperen algunas fotitos en Twitter Porque de seguro voy a ir a verla Así que esto ha sido todo por hoy Si te gustó dejar un like como siempre Que ayuda muchísimo Si veo que este vídeo os gusta mucho y tal Dibujaré próximamente a Moana Si no pues nada Lo dejamos en Maui Así que por favor dejadme en los comentarios Tu opinión Que te pareció Y recuerda como siempre que hemos visto De mi ni mi mejor ni mi peor dibujo Por lo tanto suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau